Tenemos una buena noticia para ti. El Papa Francisco ha convocado a la Iglesia para que emprendamos un camino sinodal donde todos los bautizados tengamos una participación muy especial. Este domingo 17 de octubre a las 12 del mediodía el arzobispo hará la apertura de este proceso sinodal en nuestra Arquidiócesis de Medellín. A todos ustedes los invitamos a participar de manera presencial de este encuentro. Miembros de pequeñas comunidades, de los consejos pastorales, de los movimientos apostólicos y las comunidades religiosas. Nuestro caminar juntos es lo que mejor realiza y manifiesta la historia de la Iglesia como pueblo de Dios, peregrino y misionero.